Twin Victims Se trata de un enemigo que parece ser una monstruosa fusión de dos bebés gemelos. Este ser es un enemigo considerablemente grande, tiene dos pálidas y tétricas caras de bebés, está cubierto con una pijama de bebé y un largo babero que están completamente sucios, mismos que le dan la apariencia al monstruo de estar cubierto de pelo. Además este ser tiene dos largos brazos y manos que usa para moverse y atacar. El primer encuentro con este enemigo se dará en nuestra primera visita al mundo de la prisión acuática, y luego aparecerá en otros lugares de los mundos de Walter. En un principio este enemigo estará inmóvil mirándonos y apoyado en una sola mano, mientras que con la otra nos estará apuntando y siguiendo con el dedo. Pero luego de un momento a este picho le dará la chiripiorca y comenzará a correr rápido hacia nosotros para atacarnos a punta de manotazos. Hay que tener cuidado a la hora de enfrentar a este enemigo, ya que además de moverse muy rápido sus manotazos y embestidas restan bastante salud, lo que lo convierte en un enemigo muy peligroso. La mejor idea sería atacarlos desde lejos para evitar grandes daños, aunque si te sientes todo un macho con cojones puedes irle a partir la madre a punta de golpes con un arma cuerpo a cuerpo, si es que el monstruo no te la parte primero a ti xd. Y si a eso le sumamos que este enemigo suele estar acompañado por uno o dos más de ellos, lo mejor es tener mucho cuidado a la hora de ir a madreártelos. Como ya lo dije, a este enemigo te lo encontrarás por primera vez en el mundo de la prisión acuática, y luego aparecerá en otros lugares de los demás mundos de Walter. El Twin Victim, no es más que la monstruosa representación y manifestación física de los hermanos gemelos Billy, y Miriam Locane, quienes fueron brutalmente asesinados por Walter Sullivan, el antagonista de este juego. Walter asesinó a varias personas, entre esas a estos niños, con el fin de lograr completar un oscuro ritual llamado, el descenso de la madre sagrada, los 21 sacramentos. Este ritual consistía en asesinar a 21 personas con el fin de hacer que el dios de la secta de la orden del pueblo de Silent Hill, pudiera renacer en el mundo a través de un objeto purificado y sagrado. El asesinato de los gemelos Locane por parte de Walter, así como su posterior suicidio en su celda de la prisión, fue mencionado por primera vez en un periódico encontrado por James en el juego Silent Hill 2. Pero sería más adelante en una parte del mismo juego en la que se nos describiría de manera más horrible la forma en la que él asesinó a los niños. Ford smash, smashed bones, blood, blood... ...and finally Mr. Jesus... ...what a terrible tragedy, what a gruesome end to such innocent lives... ...im marrow childcare... Un horrible detalle que no se mencionó aquí ni en el periódico, fue que luego de que Walter asesinara brutalmente a los niños, este les arrancó sus corazones y los guardó junto con los de sus anteriores víctimas para luego usarlos más adelante en otro oscuro ritual. Y un último detalle sobre el Twin Victim, es que también representa el sentimiento de culpa de Walter por haber asesinado cruelmente a dos niños inocentes. Esta es la razón del por qué el monstruo se queda inmóvil señalándote y siguiéndote con el dedo, como culpándote por haberlos matado. Esto también se puede leer en el periódico en donde Walter decía sentirse culpable y arrepentido por el crimen, pero que un demonio rojo de alguna manera lo forzó a cometerlo. Después Walter sería encarcelado y luego se suicidaría en su celda. Pero el suicidio de Walter no sería justamente por arrepentimiento, sino que esto también hacía parte de aquel oscuro ritual, el de los 21 sacramentos, ya que el mismo Walter era una de las personas que debía de morir para poder llevar a cabo dicho ritual. Luego de quitarse la vida, Walter logró regresar de la muerte como fantasma, sacó su cuerpo de su tumba y realizó otro ritual llamado la Sagrada Asunción, usando unos objetos sagrados y los corazones de sus víctimas, incluidos los de los gemelos Locane, regresando así de la muerte, y continuando con los asesinatos rituales restantes para completar el ritual de los 21 sacramentos. Y no solo eso, sino que el regreso de Walter gracias al ritual de la Sagrada Asunción, hizo que su esencia y sus recuerdos se mezclaran con la energía sobrenatural de la secta de la Orden y del pueblo de Silent Hill, creando así sus propios mundos basados en los recuerdos de los lugares del pueblo de Silent Hill que él visitaba, así como creando a todos los monstruos que enfrentamos en este juego, al ser representaciones físicas de sus recuerdos y sus sentimientos. Y justamente siendo uno de ellos el twin victim, representando, como lo dije anteriormente, a los gemelos Billy y Miriam Locane, así como representando el sentimiento de culpa de Walter por haber asesinado cruelmente a los dos inocentes niños. Gracias por ver el video.